¡Hostia! ¡Un artículo de primeras! ¡WTF! ¡Vamos! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Chugetfénix Y bienvenidos al capítulo 46 De Pokémon Gear Goal Random Block Y bueno, después de tener Este Random Block extremo Y épica batalla contra Fredo El día de ayer Así que bueno, pues hoy tenemos Otro combate Que va a intentar ser un poquito Lo más épico posible, ¿no? Y es Yasmina Yasmina es la líder del gimnasio De ciudad Eh, ¿cuál? Olivo creo que es Eh, digamos a Eh, nivel 35 En Level Cap Así que hemos puesto a Brujo Por el En el capítulo de ayer Por eso Vale Le vamos a poner el objeto La Agua Mística Como la otra vez Vale Por el hecho más bien Que os lo explicaré ahora Porque tiene puesto El Agua Mística El Agua Mística La tiene puesta Porque Tiene un ataque cabezazo De 150 Que el ataque es 69 Vale Y bueno, pues Es un plazo de De ataque, ¿no? Tarda dos turnos Pero es 150 Y encima sube la defensa O sea que Bueno Por ahí Y el picoteo También puede valer, ¿eh? El ese picoteo Ahí, bueno También En fin Tenemos el pedazo de Poké Así que, bueno Vamos a ver Cómo funciona la cosa Tiene un Pokémon De nivel 30 Otro del 30 Y otro del 35 Así que, bueno Por eso He puesto eso Del El Level Cap Así que Vamos para allá Que Tenemos que tener Ya mismo Esa medalla Que nos falta Antes de La decida centrina Antes del evento Del Team Rocket Antes de Bueno Muchas cositas Que se vienen después Aquí creo que Estaba el Palkia, ¿no? Ahí está Bien 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé quién es, seguramente será Caso Cerrado, el youtuber de Caso Cerrado. No entiendo el por qué me pone a mí los strikes del copyright de los vídeos que subo de Caso Cerrado, la parodia. Yo tengo de parodia seis capítulos y me falta por subir cinco más. El problema es que me están haciendo un strike copyright de todas clases que no sabéis lo normal que es. Y no es por mi culpa, porque yo lo que hago es una parodia simplemente de unos vídeos que está subiendo otro canal de YouTube que sube los capítulos de la televisión de Caso Cerrado. El problema no viene así. El problema viene porque si fuera simplemente yo, como hace por ejemplo con Nintendo, que esa es otra cosa que yo estoy viendo mal. Es un comentario que yo estoy sintiendo mal. Y es que yo veo que Nintendo haga strike bien por el hecho de las imágenes. A lo mejor los Pokémon, no lo sé, pero lo que viene a ser los derechos de las imágenes, de los estilos, de las imágenes, de los gráficos. Entonces dice, bueno, pues cada uno que se invente sus propios gráficos, y si puede compartirlo, utilizamos todos en la comunidad, todos los mismos gráficos. Y cada uno hagamos historiadores diferentes, pues vale. Pero que fundan directamente, que vayan directamente a por una página web, lo veo como que es un proyecto de ellos. Vale, que no es algo que Nintendo haya hecho. Entonces lo veo como en plan de dar por saco. Vale, entonces esto viene a ser lo mismo, con Caso Cerrado. Veo bien que hagas strikes. Pero si lo haces strikes, y lo haces conmigo, lo hagas con más gente. Tienes a varios canales, que he visto canales de 34.000 seguidores. He visto canales de 4.000 seguidores. Tienen más seguidores que yo. Que yo estoy casi a los 1.000, vale. Que ni siquiera estoy en los 1.000. Tengo 739 en este momento. Y me estás funando a strikes que te cagas. No lo entiendo. Y los otros, que son más grandes que yo, tienen más fama que yo. No los funas. No les das por saco. Porque a mí sí, y a ellos no. Yo soy negro o qué. No lo entiendo. Soy negro o qué. No lo entiendo. En fin, me puedo poner insérico y malo con esto. Vamos a entrar en el gimnasio Yasmina a ver que se cuece. Y bueno, con nube de primeras. Como antes. A ver qué tal. Yasmina solo usa un pokémon de tipo acero. Se esconde bajo una fachada de acero que frío para no mostrar la verdadera redonda de un corazón. Los tendrán. A ver, es que se deshacían. Ah, y otra cosa antes de empezar el gimnasio. Si Nintendo quiere cerrar los vídeos o darle strike a los vídeos de los fan games de gente que está subiendo fan games y hatrooms y ese tipo de contenido. Espero que avisen al principio porque tanto yo como ningún otro le gustaría que le cierren el canal simplemente porque a uno le encanta dar por saco para su tip ese contenido. Que ya ha sido autor, primero. El vídeo es autor él mismo. El creador del dicho vídeo. Y segundo. El proyecto tampoco es de Nintendo. Aunque los gráficos sí. No sé si me seguís. Entonces no lo veo justo. Por eso. Espero que antes avisen y digan, hostia, voy a hacer esto. Si no lo haces, te voy a dar un strike. Te voy a batear. Coño, por lo menos te den un aviso para borrar las cosas. O para dar explicación. O para luchar por ello. O para defenderte. No directamente cagan como esa página web de Relicast y cagan a tomar el puerto culo. No me parece bien. Pero bueno, vamos. Vamos para adelante. Sin duda estás a punto para este gimnasio. Sé que aún no lo has dado todo, pero un gimnasio es algo serio. Lucha contra tus fuerzas. ¿Eh? ¿Otro tío que me ha dado aconsejo? Jeje, ya hemos visto tu potencial en el faro. Ahora tengo que enfrentarte a Jasmine. Acuenta con mi apoyo. ¿Ah, qué? Que la gente de aquí era la del faro. Jeje, ya, 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 ya. Qué grandes. Bueno. Vamos a abrir. A abrir directamente. A abrir directamente. Voy a guardar. ¿Os acaso pasa algo? ¿Vale? No. Vamos allá. Gracias por ayudarnos en el faro. Pero esto es distinto. Déjame que me presente como es debido. Yo soy Yasmina, la líder de este gimnasio. Los Pokémon que uso son del tipo... Tachán. Qué tipo más guapo. El tipo Tachán. Jeje, jeje, jeje. Ah, no. Que es de acero. Cállate. Jeje, de acero. ¿Sabes algo del tipo acero? Son Pokémon muy duros y fríos. Con una fuerza abrumadora. ¿No piensas lo mismo? Vamos allá. Ya se viene con el... La... Séptima medalla del... Loque. Que, por cierto, puse la que no es la vez pasada. Así que... Hostia, un artículo de primeras. What the fuck. Un segundito que voy a poner bien las medallas. Porque creo que no las puse bien. Vale, ahora sí está bien puesta. Seis medallas, ¿vale? Vamos allá. Articuno, ¿eh? De nivel 30. Hola. Vamos, lao. Embargo. Fortaleza. Vale. Sube la defensa. Yo le voy a atacar por defensa especial. Voy a pulsar objetos. Poconazo. Fortaleza otra vez. Vale. Y le baja la defensa especial. De puta madre. ¡Honda voltio! ¡Hostia! Esto viene bien para Sider, ¿no? No, pero mira. Tampoco es que le baje mucho, ¿no? Y le baja más. Vale, la siguiente ataque está muerto. Pero, si lo entesta, no está bien. Vamos. Vamos. Eso es. ¡Eso es! ¡Primera reventada! Guard nivel 34. ¡Baltoy! ¡Baltoy! Vamos ahí con caballito. Esporamodon Eso le baja La velocidad Ácido Taca primero él Vale, le sube con la valla cidra Aguantas Eso está bien ¡No lo quemen! Y encima valla Venga, toma el porcuro Ah, cambio Dale con brujo Digo, warrior Ácido ¡Hostias! Vale, es muy eficaz Pero no le hace mucho daño Tenaza Vale, no hace mucho daño Pero lo deja ahí con la tenaza ¿Vale? Vale Y creo que voy a cambiar Me voy a arriesgar No me voy a arriesgar Pincitas Esporamodon, tío Le baja la velocidad otra vez Bueno, no hace tenazas ¿No? ¿No hace tenazas? ¿Hola? Ácido Me baja la defensa especial Vale, fuera Estará bien Estará bien El acero quiere templado Contra el sol No puede oxidarse así como así Vale ¿Cuál es de roca? Vamos ¡Vamos! Realmente es excepcional Eres mejor que yo Tanto en habilidad Como en simpatía De acuerdo con las nombres de la liga Te concedo esta medalla ¿Dos gimnasios? ¿Dos días consecutivos? No pierdo ni una vida Ni las pociones ¡Waah! Con la medalla de mineral Incluso los pokémons Tendidos 70 Atravecerán Sin desvistar Y también voy a darte esto Contiene con la férrea El pokémon golpea El potente Con la bajada Con la detrecida Y puede llegar a bajar Su defensa A ver Espérate Vamos a ver Que métete es ¿Es 17? ¿O era 17? Me parece Ah, no me acuerdo cual era 37 Algo de 7 Algo de 7 Algo de 7 ¿Cornava puede ser? No es nada diferente Tampoco Si alguien lo había visto Por favor Me lo voy a dejar En los comentarios No me acuerdo cual era O si no Cuando lo vea yo el vídeo Otra vez Pues ya Ya os lo diré De momento no veo Nada diferente No veo nada que sea Así más Es potente No sé cómo decirlo Pero buena suerte Perfecto Vamos a poner Esta medalla Directo ya Ahí está Vamos a guardar Por si acaso El profesor Que ha regresado No puede ser verdad Siento por estar aquí Ten cuidado Vale pues Tengo que ir Al centro Pokémon Tengo que ir A Tiatrigal A lo del Team Rocket Y empezamos No con el Team Rocket Así que mañana Supuestamente Se vendrá Lo del Team Rocket Ahí está Vale vamos a intentar A Tiatrigal Desde aquí Porque no tengo vuelo Y no quiero Bueno Tengo vuelo Pero no quiero Enseñárselo Porque es una puta Dontería Pero no tiene Queremos Sique A la Greg Sique De Ada Sique Tن Vale, no he dicho nada, pero ahora lo diré cuando llegue, el level cap, hablaremos de esas cositas, a ver que Pokémon puede entrenar de primeras, a lo mejor tengo la nube, pero bueno. ¡Gracias! 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 Vale, vamos a hablar de ello, a ver, era líder del gimnasio, ¿no? Bueno, buenos días, ¿no? Vale, aquí está, Débora, Débora, que el level cap está el 41, vale, ese es el límite, ¿vale? Tenemos Uno que está al 38 Otro al 38 Otro al 38 Y otro al 41 Entonces Yo seguiría subiendo A ver, ahora mismo está aquí al 35 Pero al momento que suba al 35 Tengo que ponérselo a otro repartido de experiencia ¿Cuánto va a repartido de experiencia, por cierto? Pues le queda todavía Está bien Lo subiré al 35 Luego al 35 el pincita Luego al 35 el monster El caballito, la nube Y luego empezaremos a subir al 40 ¿Vale? Siempre cogemos dos Cogemos uno, lo empezamos a subir Con repartido de experiencia subimos a otro ¿Vale? Porque si no, si subimos simplemente a uno Sube más rápido, sí, pero No sube a la par No sé si me explico Entonces Si a lo mejor da Por un Pokémon random Porque esto es random lock Por ejemplo Sale un Pokémon evolucionado Que tire más experiencia Para recogerla Entonces es mejor que Transipan los dos a la vez En repartido de experiencia Que no Suba simplemente una ¿Vale? Y suba el doble Yo lo veo así Y así subo los dos a la vez Otra vez voy a guardar Este es la coña Pero bueno Es que es lo que yo pienso La verdad En fin No me enrollo más Tenemos dos medallas Sin gastar potis Sin gastar vidas Y bueno Ahora se viene El Team Rocket Y ya veremos Qué pasa después Así que nada Nos vemos Mañana con más Si te ha gustado Dale like Suscríbete Compártelo con tus amigos Que es gratis Nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta luego chicos Chao Chao Chau